Efectivamente, en el primer día de las nuevas medidas de bioseguridad y también de la emergencia en Piura, desde las 7 de la noche se daba el toque de queda. Tras un operativo que se dio para el cumplimiento del mismo, se han entregado más de 20 papeletas a personas que estaban con sus vehículos particulares sin el respectivo permiso. También durante el operativo, una persona identificada como Carlos Humberto Franco Miranda, de 40 años de edad, manejaba su mototaxi en aparente estado de ebriedad, sin mascarilla, y a la vez, a la hora que fue intervenido por dos efectivos de tránsito, este trató de huir y evadir el operativo, tratando de atropellarlos. Una situación bastante preocupante que se dio durante este operativo, a lo cual el coronel de la policía, jefe de la región policial, Javier González, dio declaraciones en torno a lo que iba a pasar con esta persona detenida. Escuchemos. ...que son ilícitos, pero todavía está en un proceso de intervención. ¿Esa persona ahorita a dónde la van a llevar? A la comisaría del sector. Aparentemente está en estado de ebriedad. Sí, sí, tiene signos, pero hay que corroborarlo todavía con los exámenes de dosaje tulip. ¿Pero no tenía mascarilla? Tampoco no tiene su protección. ¿Es un mototaxi, no tenía placa? Sí, hay una serie de irregularidades, aparte de administrativas, pero lo más importante acá es que está conduciendo un vehículo con signo de haber ingerido bebidas alcohólicas. ¿Tiene que se atropellar a los efectivos policiales de... Además de ello, que hay desobediencia y resistencia de la autoridad. Hay una serie de delitos, pero todavía eso es parte de una intervención que se va a dilucidar poco a poco cuando ya esté en la unidad policial y se confirme con los respectivos exámenes de ley. Bueno, esta situación se vivió ayer también. Algunas personas que estaban caminando durante toque de queda fueron trasladados a la comisaría correspondiente. Persi. Teniendo en cuenta de que esta situación no se puede dar. Sí, se escuchó. Sí, Persi, quería saber, los trabajadores, ¿cómo han hecho para llegar a sus casas a tiempo? ¿Se han tenido que organizar los empresarios, las empresas para que salgan antes? ¿O se ha producido bastante aglomeración en paraderos, en calles, tráfico por la gente que me imagino que ha estado desesperada por llegar a las 7 a sus casas? Sí, acá las actividades se suspendieron a las 5 de la tarde, con la finalidad de que las personas puedan regresar a tiempo hasta su vivienda en dos horas. Los mercados, los centros comerciales, los restaurantes tenían la orden de cerrar sus negocios a las 5 de la tarde. No obstante, por ahí algunas personas que no tenían ni el permiso estaban circulando todavía. A estas personas se les llevó a la comisaría... A las 7, pero de 5 a 7, ¿ha habido aglomeración en paraderos, en calles, en veredas? Sí, efectivamente, porque ya muchos tenían que regresar el tráfico del transporte público, se dio en gran cantidad. Inclusive, horas previas a las 5, también hemos visto largas filas de personas en los centros comerciales, principalmente para adquirir algunos productos. Recordemos que esta medida va desde las 7 de la noche en el norte del país, que es una de las zonas que ha sido denominada de alto riesgo y va hasta el 31 de este mes. Se ha visto bastante aglomeración de personas en los centros comerciales y para... Bueno, supermercados, para comprar víveres y demás. Sí, y ganar tiempo, sobre todo, porque a las 5 cierra todas las actividades. Claro, pero además el domingo ustedes no van a poder salir, el domingo hay toque de queda todo el día, y eso hace... o no, ustedes están en riesgo muy alto, ¿no es cierto? Sí, ese es otro riesgo, porque al no poder salir los domingos, muchas de las personas hoy sábado van a tener que realizar todas las actividades de ese día, y estamos viendo ese pequeño detalle que también podría generarnos en contra, porque no se veían en días anteriores gran cantidad de personas en los centros comerciales y en los mercados, lo que se ha vuelto al retroceso del toque de queda que se da a las 7 de la noche. Percy, yo tengo una duda con respecto al tema de playas. Se estaba pidiendo desde allá algunas autoridades que se puedan abrir las playas. ¿Qué dice la población de Piura, qué dicen los piuranos sobre esto y la presencia de algunos turistas? Ajá, sobre ese tema hay opiniones encontradas, en principio el alcalde de Máncora, que es una de las playas más concurridas, estaba pidiendo la intervención de las autoridades para que se levante esta observación de la prohibición de playas, porque señalaba que iban a tener más de 50 millones de soles en pérdidas en torno a los hoteles, restaurantes que más críticos que llegaban a este lugar. La misma versión tenía el presidente de la Cámara de Comercio de Piura, pero no obstante, la población tenía otro concepto de evitar que se reaperturen las playas, porque eso iba a poner en riesgo no solamente el dañario, sino también toda la ciudad hasta donde iban a acudir los turistas. Bueno, finalmente está prohibido y el ejército está cuidando las playas de Piura para evitar que lleguen hasta esta zona, aunque hubo un operativo hace unos días pasado, la playa Las Peñitas, donde se intervino a muchas personas que llegaban en sus unidades particulares en mototaxis incumpliendo, pero debido a eso se han redoblado ya las medidas de vigilancia en las playas de esta zona, principalmente de Talara.